¿Qué te encuentras? ¿Es de día o es de noche? Es de día. De día. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Dónde estás? Estoy en... encima de una ciudad. Encima de una ciudad. Juan, si llegara a caerse en la comunicación, en cinco segundos tu mano luz y tú te vuelven al estado y estás despierto. ¿Listo? Sí, correcto. Ok, muy bien. Bueno, ¿estás encima de... ¿Estás de día? ¿Estás encima de qué dijiste? Repíteme, por favor. De un poblado muy grande. Es como una ciudad. ¿Cudad? ¿Qué ciudad es? ¿Qué ciudad es? Es... Es una ciudad en la selva. La selva. ¿En qué país estás? ¿Es otra línea de tiempo pasada? Sí. Ok. ¿Cómo se llama esa ciudad en la selva? Estoy... es México. Es una... En la ciudad de Azteca. ¿Azteca? Sí. Muy bien. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Está cerca a las pirámides o solamente es una villa de la tribu? Sí, es... Está en los alrededores. Está cerca. ¿Cerca a las pirámides? Está... Sí, ahí es... Una de las... En todas las ciudades hay pirámides. Es una ciudad sagrada. Allí, ahí... Se ven a lo lejos pirámides. Pregunta ahí que como llama esa ciudad. Esa ciudad azteca. Por favor. Axahual. 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 ¿Y qué año es? 1.350. 1.350. Muy bien. Dime qué está pasando. ¿Qué está pasando ahí en la población, los pobladores, los habitantes? ¿Qué está ocurriendo en el momento? Dímelo. Están... Están como... Están como mirando... Como haciendo... Parece... Están reunidos. Están pintados. Parecen guerreros. Están... Con... Están con adornos en la cabeza. Con plumas. Están con... Están con unas armas como de pernal. ¿Pedernal es qué? ¿Un metal? ¿Un metal? No, es como una especie de roca. Ah, ok. Que es muy filosa. Es como una piedra que se quiebra y da un filo extraordinario. Y ellos los amarran con amaderos con... Con vejucos. Sí. Están pintados con... Con colores ocre y... Y tienen tocados en la cabeza... Y en la cintura con plumas... Taparrabos. Llevan una especie de... De sandalias de cuero. Parece que... Estuvieran en... Preparando como un encuentro... Una guerra, algo así. ¿Se preparan para la guerra? Sí. Ok. Ya todos están filados, formados con sus armas y preparados. No, hay unos... Un grupo pequeño que está haciendo como... Como unos... Unos diseños en... Hay como una especie de marco con una arena fina y allí hacen... Están haciendo como unos señalamientos... Parece como de... Un territorio... Como planeando como... Planeando como una estrategia. Con otras... En el piso tienen un marco en la arena donde... Están diagramando como van a atacar. Sí. Es una especie de arena que... Deja que se vean como las líneas. Ok. Pregúntale a uno... Identifica quién es el jefe... De ese pequeño ejército... Quién es el que comanda todo ahí. Identificalo. Sí. Sí, es... Ya te... Ya te... Ya te... Ya te vieron o qué... Sí, tiene unos distintivos más... O sea, sobresale de los demás por los tocados y... Tiene también como... Sí, es... Es diferente. Tiene también como un collar y un pequeño seto que lo hace más... Más... Diferente a los demás. Que es el que tiene el... Es un poquito más opulente entre los otros. Sí. Sí. Eh... Ya te vio. Sí. Ese es el señor Emilio. Es el que está ahí comandando. Sí. Sí. ¿Cómo se llama él ahí en los aztecas? Agualmac. Agual... 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 Agualmac... Agualmac... Dame un segundo... Agual... Agualmac... Agualmac... ¿Él es el comandante o el jefe de esa... De esa villa... De esa población? ¿O es el comandante solo del ejército? Agual... Sí. Es... Es varios comandantes. Pero él es uno de los principales que... En ese... En todo... En otras... En otras comarcas está también... Preparando otra gente. Ok. Pregúntale a... A ese comandante que... Contra quién se van a enfrentar. Agualmac. Parece... Toltecas. ¿Contra los toltecas? Sí. Pregúntale que le encuentro... ¿La guerra es por qué? ¿Por territorio? ¿Por oro? ¿Por qué? Sí. Ellos... Son imperios que van a... Quieren conquistar. Están ampliando su... Igual... Iguales son... Son... Es la guerra. La guerra es para... Para ampliar su territo... Para conquistar a otros... Y esclavizar y... Y adquirir bienes y tierras... Y esclavos. Avanza en el tiempo y me dices que pasa en la guerra. Avanza ahora. Avanza. Avanza. Me dices que pasa en la guerra. Sigue avanzando. Me dices que pasa con Agualmac. Han cogido... Han cogido esclavos y... Parece... ¿Quieres ganar una guerra? La victoria... Sí, ellos... Sí. Y tienen... Han cogido mujeres y... Esclavos y... Han habido... Parece que estuvieran preparando una vez... A unos hombres los... Están... Los pintan y... Y parece haber una danza y un... ¿Preparan un ritual? Sí. Parece como un sacrificio. Ok. Avanza en el tiempo y me dices si... Hay algún ser que influencia eso y llega en el momento de los sacrificios... A tomar... Eh... Esos aspectos. Y me quedé que estás... Ahí... Está... Hay como una escultura muy grande... Esa escultura es como... Esa escultura es como... La que le están haciendo... Escribirla... Espera... ¿De qué? ¿De barro o de metal? Hay una piedra... Ah... No... Es como un... No... Allí... Ahí parece si un... Como un dolmen... Es una... Es una piedra muy grande y... Está talla... Es una talla y a... Y hay una... Como un altar ahí al frente de ella... Ahí sacrifican a los... Que capturan la guerra... Sí... Ok... Dime qué pasa... Cuando los sacrifiquen a todos... ¿Quién los va a sacrificar? ¿A Walmak? No... Es... Es un sacerdote... Ok... ¿Qué pasa con a Walmak? Oh... Es el que los lleva... El que él está ahí también... Ok... Perfecto... Avance... Me dices qué pasa cuando los sacrifican... No... Empiezan a... Dime si hay alguna piedra en ese momento... Tanto en el que es el... El que oficia la... Digamos... La ceremonia... Es... No es... Están... Ofreciendo... Su sangre... Ofreciendo... Toman sangre y... Y ofrecen... Primero... Levantan... Como una especie... De... De vasijas de... Como de... Barro... Y... Con sangre y la... Hacen... Primero... Le golpean... Le golpean... Con una especie de... Es como un mazo... Que golpean... La... La cabeza... Y la sangre... Y la sangre... La toman... Y ofrecen... Primero... A la... A la gran... A esa escultura... Que tienen allí... Es... Es... Es como una... Es una serpiente... Tiene... Es... Es... Es como... Tiene como... Tiene plumas... O... Ok... Verifica... Si en esa piedra... Está representada... Alguna entidad... Algún ser... Es... Esa serpiente... Representa... Algún reptil... Que llega... Por los sacrificados... Es... Es... Es un... Es un... Es... Si es... Ellos... Ellos... Lo tienen como... Una deidad... Pero detrás de él... Hay otro... Hay eso... Hay... Hay una entidad... Si... Como llamas a la deidad... Deidad... ¿Cómo dijo? ¿Cómo te dijeron ahí? No... 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 Es... 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 Quexacoal... Quexacoal... Esa delita se llama... Quexacoal... Pero no es... No es... Es... Lo que creen ellos... Que es... Pero... Esa no es la... Esa no es... Ella no es... Así le dicen... Pero es otra... Cosa... Es una... Es una serpiente... Emplomada... Mmm... O sea... Le dicen así... Porque piensan que es... Pero... Lo que está ahí atrás... Es un... Un reptil detrás de toda esa piedra... Es la de la construcción... Si... Es... Ok... Sigue... A ver qué pasa con... A Walmak... Y... Una vez... Eh... Cuando estés viendo que alguien... Llega por esos... Seres... Me avisas... Me avisas... Que llega... Que llega... ¿Qué? Eh... Apenas llegue alguien por esos desencarnados... Los tome... O los tome... Ese que... Es la deidad... Que... Se está representado en esa piedra... Avanza y me dices... Avanza... O es la energía que... Lo que... Toda la escena... La escena del... Del sacrificio... Eh... O sea... El... La fuerza... Y la... El salvajismo con que... Con que se realiza la... El sacrificio... Eh... El... El dolor... Y el miedo... Eh... Todo lo que... Lo que encarna... Esa acción... Es... Todo lo que se genera allí... Es... Es una especie de... De alimento directo para... Este... Este ser que... Está allí... Ok... Eh... Dile que salga de ahí... Y lo paralizas... Sí... Paralízalo... Escríbemelo... Tiene... Cinco metros... Cinco metros... Ajá... Tiene una... Una cabeza alargada... Sí... Son tres cabezas... Son tres cabezas... Alargadas... Tres cabezas... Sí... ¿Color? Es como... Un... Un gris pálido... Un gris pálido... Ok... Tiene... Chamarras... O... Espera... Tiene... Tiene... Tiene unas alas... Tiene unas alas... Tiene unas alas... Que le... Le sobrepasan la cabeza... Es... Ya te detectó... Tiene cachos... No sé... Tiene cachos... Paralízalo... ¿Ya está paralizado? Sí... Paralizado... Tiene una burbuja... Que no se pueda mover... Y... ¿Qué pasa con... Ata... A... 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 unas catacumbas donde los tienen tienen a estos prisioneros ah que el no el no oficializó ahí pero si los que los otros presos que tenían unas catacumbas metidos el no puede oficializar porque el no es sacerdote ay la verdad y cual es el nombre de ese ser que está ahí dragoniano o reptil draconiano o reptil es draconiano nombre crossmar crossmar si ok dile que parte de la dimensión cuarta es baja, media, alta dice que es de la de la alta ok alta y que es lo que le gusta a Walmac que no pudo ser el sacerdote que oficializó ese sacrificio y lo oficializó en el otro lado es de la media alta media alta ajá muy bien ya decía el color eso te iba a comentar media alta ok muy bien y lo que le gusta a Walmac es que él no pudo ser el sacerdote entonces oficializó de cuenta de la catacumba si él realiza realiza estos estos asesinatos antes de que sean realizadas las 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 ceremonias él tiene sus guardias y tiene una un lugar atrás con una pequeña estatua de esta serpiente con plumas y y allí corta corta las cabezas de tajo o hace incisiones en el pecho o saca o en el estómago para sacar vísceras o corazón o toma sangre es influenciado entonces también por este draconiano ya que tiene otra estatua más pequeña es es y como tiene poder sobre otros es hace como una pequeña corte va ejerciendo aparte un ritual con con parte de sus soldados muy bien muy bien muy bien ahora ahí lo está viendo este draconiano Krosmar cuando es cuando Agualmak ejecuta a los otros si es una es una energía que lo alimenta muy bien es es un ok paraliza la escena paraliza la escena muestra le a Agualmak la entidad ese draconiano que es el que le hace cometer todos esos rituales que hace en honor a esa serpiente emplumada y que detrás de todo eso está ese draconiano ahí parado dile que lo mire dile que si sabía que detrás de todo eso había esa influencia de seres reptiles y draconianos no él dice que no que es que era una deidad que no es que no es posible dile que lo mire ahí está lo tiene enfrente esa es la deidad eso es lo que hacen los reptiles influenciar a los humanos draconianos o demás seres de la cuarta dimensión para cometer ese tipo de crueldades y no solamente pasa en la antigüedad o en otras culturas pasa también en la actualidad así como pasa ya pasa en la actualidad en las guerras y demás situaciones que se presentan entre países y estos dicen que no que yo no que eso es culpa de los humanos por eso es que intervenimos nosotros en este tipo de sesiones y hacemos esos procedimientos ok pregúntale a crossmark que hace cuantas vidas tiene a a walmac no lo tiene desde esa vida en adelante o sea hasta la actualidad si son desde 1300 dile que cuantas vidas de esa de 1350 a línea de tiempo actual dice que alrededor de 20 20 retornos 20 retornos muy bien dile que si el tiene el humano luz de Emilio si ok muy bien déjame hablar con ese draconiano cruzmar haz cambio ahora ahora uno dos y tres haz cambio cruzmar me oyes si te escucho cruzmar como estas él estuvo el influenciador en la cultura azteca genera guerras entre otras culturas en esa línea de tiempo y contra los toltecas utilizas a walmac y demás sacerdotes para ejecutarlos de forma violenta y de ahí pues ellos te rinden pleitesía hacen sus ritos y creen que están haciendo el bien porque están ante una deidad que se hace llamar por ellos que es actual pero que saben que no es y los influencias y lo tienes capturado desde esa vida a walmac hasta la línea de tiempo actual Emilio que pretendías con atraparlo repetir lo que yo ya sé es muestra de tu inferioridad de mi inferioridad si eres tan superior porque te has dejado atrapar estás bajo mi línea de tiempo cuántos invientes tienes como tú ahí trabajando en esa parte de esa población más las murallas más las tiramidas es una de nuestras grandes bases cuántos invientes tienes ahí contigo para qué quieres saber me lo dices ahora o si no lo saco de tu cerebro de una de sus tres cabezas cuántos invientes tienes ahí para qué quieres saber me lo dices ahora cuántos invientes tienes ahí dos millones dos millones para qué crearon las pirámides con qué objetivo en esa parte de México para antes de 1300 son centros energéticos y bases donde aquí estamos solo acumulamos energía de la energía de esta población y qué hacen con la energía a dónde la envían a través de las pirámides a tu planeta una para nosotros y otra la enviamos en híbridos para un planeta sí y cómo se llama tu planeta ahora qué quieres saber me lo dices ahora cómo se llama tu planeta cómo se llama tu planeta Cracor 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 en Cracor cuántos aspectos físicos tienes además de los que tienen esta base en esta base en la tierra cuántos cuántos tienes en el planeta con esto es suficiente con este imperio ¿es imperio? sí es que son varios imperios todo Suramérica es nuestro todo Centroamérica todo Centroamérica es nuestro todo Centroamérica es de ustedes muy bien queremos a Suramérica también Cracor hasta que tú llegaste a interrumpir nuestra labor una labor tan eficiente una labor de miles de años para llegar a un ser inferior a interrumpir ¿cuántos millones de años llevan en ese trabajo de crear pirámides y estudiando al humano cuántos llevas? miles de años ¿cuántos? miles no importa cuántos exactos son miles ¿cuál ha sido tu resultado? mi resultado ha sido crear una deidad que es adorada por toda Centroamérica adorada por toda Centroamérica y que no genera energía suficiente para consumir acá y para enviar al planeta bueno se acabó tu cuarto de hora porque ahora vamos a liberar a Emilio de sus implantes al que tienes o al MAC línea de tiempo actual Emilio ¿qué le tienes a Emilio? que lo tenías ahí oficializando misas y eliminando seres humanos de forma no ni hay palabras para decirlo cómo lo utilizabas ¿qué le tienes a Emilio? tengo una sonda una sonda en el oído ¿en el oído? ¿cuál de los dos? en el oído izquierdo ¿y qué más tienes en el cuerpo de él? regenera ondas que perturban todo el sistema límbico la pineal hacen hacen que que se estimula por medio de ondas el hacer que cuando haga algo violento sienta que está haciendo algo bueno y las endorfinas de placer actúan por medio de las ondas que nosotros hacemos para estimular las glándulas ¿qué más le tienes en el cuerpo? ¿qué le tienes en el corazón en el sexo en la columna ¿qué le tienes? ¿qué le tienes ahí en esas otras partes? en la malla es que lo endurecen ahora procedes a retirar lo que tienes en el oído en la pineal en el sistema límbico lo que tengas en columna corazón sexo y demás partes del cuerpo me dices ¿cómo lo haces? ahora empieza por lo que tienes en el sistema en el oído y en el sistema cerebral cabeza pineal sistema límbico talamo 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 todo lo que siempre te ha venido lo haces ahora ¿cómo lo haces? mira para que no tengas que dar muchas vueltas crossmark pregúntale ahí ahí lo tienes ahí pregúntale a Walmax si quiere estar con esos dispositivos que le hacen cometer esos crímenes pregúntale me dices que te dice ahora pregúntale pregúntale si quiere seguir trabajando de sirviente para ti en esos actos violentos me dices que te dice él lo disfruta él disfruta pregúntale si quiere seguir con los dispositivos disfruta del licor disfruta de todo lo que oye en su cabeza de todo lo que siente él lo siente él lo siente pero no es lo que quiere hacer ahora pregúntale si quiere seguir si quiere seguir ahí disfruta más de su mujer así haz cambio ahora y me dejas con Juan cuento tres si haces cambios uno dos y tres haz cambio déjame con Juan Juan me oyes Juan me escuchas si te escucho ok paralizado Crossmar vamos a línea de tiempo actual con Emilio y Crossmar está paralizado Emilio le va a Crossmar le va a preguntar a Emilio si quiere estar con esos implantes que trae y esas engramas desde 1350 al día de hoy y me dices que le dice Emilio a Crossmar que no que no quiere estar con eso ok hazme un favor pone a los electromagnéticos en las otras cabezas ahora ahora si está hecho Axalón te acompaña confirmame si confirmado ojos corazón si ok muy bien Artiganti te acompaña ahora si confirmado muy buen trabajo ahora haz cambio con Crossmar cuento 3 si haces cambio 1 2 y 3 ahora haz cambio déjame con Crossmar Crossmar escuchas si Emilio ya dijo que quiere que le retires por voluntad de todos sus dispositivos lo haces tú o lo hago yo como quiera lo tú ahora mismo retira los dispositivos empieza por la cabeza me retiro todo una especie de sarcófago que cubre todo el cuerpo y lo aprieta a gusto mío si quiero que se sienta mal por hacer una buena acción lo aprieto todo su cuerpo quita el dispositivo del oído y el sistema límbico y la malla ahora si se ha abierto la malla y se ha pulverizado elimina ese sarcófago que le tenías elimínalo no quede nada si la luz lo desaparece ahora me dejas con Juan haz cambio ahora haz cambio Juan ¿me escuchas? sí Juan este draconiano de tres cabezas retiró el sarcófago y la malla y el implante del oído retiro abrió el sarcófago y el sarcófago cayó pero estaba cayendo completo y Artidanti lo lo desintegró con la luz porque solamente lo como si hubiera abierto y hubiera caído la la caja pues pero estaba completa entonces Artidanti la destruyó porque no no se había estaba completa la entrada estaba completa ahora dile a Artidanti que verifique la cabeza de este draconiano si el planeta que nos dio Cracor es correcto y dile si nos desplazamos Artidanti que te lo confirme si Cracor es el planeta ok dile si nos desplazamos a Artidanti le quitan le van a quitar el resto de implantes si ok el quien lo retira Artidanti ok muy bien que lo retire ahora si es como se le hubieran recubierto la parte interna del lóbulo del oído con como con un plato es como o sea hace la parte del oído como si cogiera la forma del oído pero le sobresale le sobresale como una especie de prolongaciones y en la punta tienen como una especie de otro platico como que amplificara algo y por debajo por encima de todos estos platos se da un platico mucho más grande y es el que direcciona las ondas que están estimulando de manera positiva la estimulación de la la segregación de de endorfinas creo que oxitocina de para que le hacen sentir pero en el momento en que en que realiza una 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 acción violenta sobre todo violenta porque les es una especie general y y bueno y la y la y la malla que no la malla era algo que él por el contrario hacía hacía que se sintiera mal cuando iba a hacer algo bueno y también tenía algo que que también vibraba en 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 la malla no no hay una cosa muy definida de cómo intervenía allí pero hay como ondas de radio que 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 también transmiten como mensajes no veo bien la cómo es la tecnología pero hay como una como una transferencia de sonidos que le hacen actuar de una manera como si una voz le estuviera dictando lo que debiera hacer en ese momento cuando la y la malla empieza a apretar entonces él simplemente actúa con lo que le dicen esas palabras así no piense que es bueno sino que la sensación de de comprimirse y de no hacer caso a esas voces cuando hace caso se descomprime la malla y él actúa de una manera que no le parezca si me queda claro ese artefacto juan nos vamos a desplazar ahora con vamos con este reptil cross mar a su planeta caracor cuando estemos ahí me dices ahora si es no es es como un óvalo no es totalmente es una zona muy con muy pocas vegetaciones y hay unos cuántos draconianos tiene ahí caracor parece haber alrededor de 10 millones y hay algunos híbridos también como unos 15 millones de híbridos son esclavizados y como entre reptiles y humanoides si son los que están allí hacen de sí son los que hacen de que no hacen tienen compilan la energía es como que tuvieran adaptados algún algún dispositivo adentro para acumular energía y paraliza todo el planeta todos esos híbridos y todos esos draconianos que hay planeta paralizado cuántos humanos los tiene dice cross mar en ese planeta que tiene 500 mil 500 mil preguntarle artigante si eso es real si eso es no más que real verdad no dice que no es verdad cuántos tiene 50 millones 500 mil 50 millones 500 mil maldito bueno artigante y axalón empieza la liberación de los humanos luz 50 millones 500 mil lo hacen ahora dime cómo lo hacen si parece que lo estuvieran lo estuvieran como en una es una es un aparato como como si fuera una gran cueva y y hay como un cableado del cableado hay como una especie como si fuera un como una gota de rocío y en mitad de la gota de rocío hay un hay una luz pues volcara como bombillos pero del cableado si si es ok artigante libera y axalón los fortalece como ellos lo hagan también esta vida listo proceden si es como como si hicieran como una especie de explosión como dándole un golpe a un como a un haz de luz contra otro y hay unos rayos que ascienden muy delgados a cada una de las de las gotas que hay y cae el líquido y sale sale la sale el humano luz y la parte de arriba se como que se absorbiera en la misma tierra las unas patas que eran las que como un soporte que sostenía estas burbujas si entiendo liberados los humanos y fortalecidos los pude ver si van hacia hacia la luz de abajo y pasan a través de 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 artidanti y axalón que y pasan fortalecidos cuando pasan de un lado a otro muy bien muy bien listos y liberados 50 millones 500 mil 50 50 si 50 millones 500 mil humanos está en el proceso ya está va por por ahí el 70% de ok muy bien para ser listos me dices si en este momento ya ya finalizó lo último que estaban realizando ok esos humanos luz liberados artidanti eliminan ese laboratorio que no quede nada liberados liberan aspectos físicos y destruyen los híbridos y los draconianos que se encuentran al mando de crossmark ahora y eliminan el planeta caracol desaparecen me dices como lo hacen como dos grandes barredoras es como como si fueran unas una especie de escobillas de escobillas de escobillas como si fueran esas unas barredoras de esos carros que tienen unas escobillas redondas que que giran pero aquí giran ellos a una alta velocidad la luz las luces y tocan tocan el cada cosa que tocan la la tiran lejos y es como si como si se fuera borrando una como como si si estuviera en el aire algo como desgastándose si si fuera el aire una una especie de de como de de muro cierto como si estuviera desgastando con el toque cada vez que se alejan la escobilla les pega y ellos salen disparados y cada que tocan como ese pedazo de espacio se van desvaneciendo hasta que como si se estuvieran quedando pegados en el pavimento o algo así pero es en el en el mismo espacio y desaparecen en un en un recorrido que hace cada cada de estas cosas verifique que no se escape ninguna cápsula con información y que no quede ninguna partícula para recrear ese planeta me dices que dice ¿cómo es a Cracor? ¿contento? le digo a Krosmar Cracor es el planeta que fue eliminado no muestra no muestra sentimiento alguno pero si se ve se le ve el movimiento en los ojos muy peculiar como una línea que se mueve de una manera los ojos son lo único que se mueve que se mueve y si hay hay algo que no pudiera definir como un sentimiento pero si algo que entiendo ahora le dices a Cracor que llame todos los seres que tenga en este planeta híbridos draconianos si tiene reptiles al mando de él porque los capturó por lo que sea los llama a ese planeta ahora a donde quedaba ese espacio ese planeta que ya no existe naves y toda cuanta chatarra tenga en este planeta que le hace mal al ser humano que la saque ahora ahí dices como lo hacen cuando comiencen a llegar los humanos los liberados hacen una gran burbuja y ahí va llegando todo lo que llega por portales a ese lugar si es hay unas naves que llegan y hay otro un portal que se abre y allí llegan unos draconianos muchos se pierden de vista y en la nave llegan algunos draconianos con híbridos si hay por ahí 20 millones entre unos y otros llegan a la gran burbuja siguen llegando ok estaban esparcidos alrededor de todo centroamérica cuando se le da la burbuja me dices no es inmenso diría que podían haber por ahí 300 millones de de estos seres entre draconianos e híbridos 300 millones y naves y muchas naves se pierden de vista se pierden de vista ahora cuando todo esté en la burbuja ahí los humanos luz todos los liberados proceden a eliminar a sus captores ahora si listo si evaporados como lo hicieron si lo empieza como una luz están ellos ahí empieza una luz a bajar y ellos hay una que baja y otra que sube y empiezan a comprimirlos hasta que como si se espesaran a a tener una presión tan alta que quedara un parece que quedara como un solo el pellejo y termina por desaparecer también ese 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 pedazo de como de piel delgada que que ha quedado de y de los artefactos como las láminas y desaparece con el con la presión de la luz ambas partes de ambas partes desde abajo y desde arriba muy bien ahora esos humanos luz se desplazan por todo Sudamérica eliminando los laboratorios información genética de ADN todo lo que tuvieran y lo eliminan y ves como lo hacen por todas las bases que tenían ese montón de draconianos que llegaron que no fueron poquitos como 300 mil millones algo así van a Centroamérica y hacen un barrio 300 millones ¿no? como 300 millones sí 300 millones sí ah corrijo 300 millones de draconianos ok entonces pasan por todas las cuevas cavernas todas las bases que tenían pirámides y extraen toda la información que tenían sobre el planeta para que ninguno otra raza otro de la misma raza pero de otro bando lo puedan tomar y utilizar que eliminen todo y verán también aspectos físicos me dices si en alguna de esas partes hay humanos luz no solo bajo las pirámides tienen sus catacumbas y allí permanecían pero solo se destruyen el planeta sí tecnología y y se repotencializa todo el lugar que de que eran energías represadas todo fue como si hicieran que todo se llenara de luz y esa luz se intensificara ok muy bien ahora dentro de esos humanos luz está el humano luz de Emilio pero primero quiero que averigües lo siguiente cuando esté el humano luz ahí enfrente de Emilio me dices sí aquí está primero quiero que averigües si en una sesión que le hizo alguien no hace mucho tiempo encontró su mano luz y que él llevaba nueve mil vidas algo así atrapado y le dieron el nombre de su mano luz le quiero saber si en esa intervención que le hicieron realmente esa intervención fue efectiva o no fue efectiva o fue todo un engaño una sesión de hipnosis que le hicieron no él 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 no fue un engaño fue real fue una mirada sí fue real pero fue una mirada que no tenía la suficiente penetración penetración no es no hay una mala puede haber una mala interpretación es pero no no es es eso dice que no no hay una mirada objetiva y profunda ok entonces ese humano no se llama almeca no ¿cómo se llama? Usmaltar Usmaltar ¿de qué dimensión? Usmaltar de la 12 pregúntale que ¿quién era a ese humano luz almeca? ¿qué fue? no es son intervenciones que no que no dejan esta gente trabaja es con trabajaba con con sondas que que no es que no tergiversaban las las situaciones los aspectos los nombres y el nombre se le iba a decir tal cual pero las sondas que este dragón no 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 permitieron que llegara la información como era pero no no él fue de que no que no estuviera haciendo las cosas debidas sino que no 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 tenía no sé qué pasó simplemente no llegó la información correcta si llegó correcta pero en el camino fue tergiversada y entonces para evitar que su mano luz llegara a él ok dile a que elimine todos los dispositivos que que hayan quedado en restantes en su aspecto Emilio si hay hay que eliminar unas algo de si parece que algo que hay algo que como un pensamiento dile a de alguna manera que que es ese pensamiento que hay que retirarlo pregúntale a Gus Maltar si es es como es como si esa energía hubiera tomado o sea hubiera quedado allí esa idea es una idea que da vueltas en la cabeza y de alguna manera ese era el objetivo que los pensamientos se metieran tan adentro de él que hicieran parte de su ser ok entonces es un sentimiento de sentimiento de de unos celos implantados desde desde la época de 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 1300 1300 si ese 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 repito que ese draconiano lo dijo lo dijo al final de su conversación entonces dile a su mano luz que retire las engramas desde 1350 que estaba en los aztecas como a o al mac a línea de tiempo actual en tramas de violencia que le retire esos pensamientos de celos engramas también de eso y me dices cómo lo hace ah dile también que limpia hipófisis hipotálamo esa parte que estuve intervenía con las mallas para si dime por dónde procede si procede a procede es primero como como si limpiar el corazón por 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 la rabia con que él ejecutaba a sus a sus enemigos porque le fue incrustado este pensamiento de que su mujer había estado con uno de ellos si y esto fue lo que desencadenó esa ira que lo hizo llevar a ser un altar sin que ella tuviera alguna cosa que ver en ello era simplemente una información impuesta por una mala interpretación de ella condolerse por alguien que vio muy maltratado y simplemente le dio agua o algo de alimento y y esta fue aprovechado por el dragón para meterle en la cabeza esa información y que tuviera mucho más una energía adicional cuando él hacía los sacrificios en en su zona con alguno de sus soldados en las catacumbas era mucha más energía la que se producía allí cuando él hacía sus sacrificios ok ok entonces el corazón el corazón si es como limpiado y energía y vuelto a llenar de energía la bilis la bilis al lado del hígado es también como sellada envuelta en luz que tenía ahí al lado del hígado estaba estaban inoculando en el licor como un veneno que les le estaba se le estaba acumulando allí en el hígado y en la bilis y y que le le estaba haciendo volver mucho más lo estaba envenenando lo estaba envenenando también ok que lo retienen que lo retienen y le a su mano los que se necesita ayuda de atidante él lo procede pero si él lo puede hacer lo hace si él se mete dentro de él y lo es como si como si se acomodara como y en su acomodación todo lo que no es de allí sale es como si se empezara es como cuando algo se calienta cuando las arenas del desierto están calientes y y sale como como que se desprendiera un como una una especie de algo como luminoso como una como cual calienta mucho y a lo lejos se ve que se levanta el calor que se ve el calor como tal un calor que se desprende de allí es lo que sobra sí y él sale de allí de nuevo por la boca ok tiene que si la causa de las parálisis del sueño la ansiedad la angustia todo era provocado por los artefactos y dispositivos que tenía sí en el oído eso era trabajado él utilizaba los momentos del sueño para hacer planificar lo que se iba a hacer en el día todo lo lo que él cada una de las acciones y los actos que iba a tener en el día de violencia extrema perfecto en el sueño que es el dolor que tiene en el cuerpo actualmente en pecho oídos codos fue retirado y si no que lo potencialice su cuerpo para que desaparezcan todas sus dolencias por favor es como lo hace igual él coloca como si colocara un entramado pero pero es un entramado que es energético y es como si si esta esta especie de mayo hubiera estado tanto tiempo en él que hubiera hecho hubiera hecho como canaletas como algo como un tallado encima del cuerpo de él y no hubiera sido suficiente con con retirar la malla porque quedaron los canales ahí de alguna manera no 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 es conveniente él hace una como una especie de malla con con luz una malla blanca y luego esos espacios y luego eso y hace un relleno o sea se cierra una una capa por por delante y otra por la parte posterior y parece que se fundieran a a su cuerpo ok o sea que ya fueron retiradas las engramas también pregúntale engramas de ese guerrero de rabia de todo eso que le causan el sarcófago la malla que tenía afuera era todo ese entramado que le recorría todo el cuerpo y que como hace tantos tantas vidas tiene este asunto puede que haya haya hecho algunos algún algunas dolencias que que puedan ser físicas en el cuerpo pero que que pueden ser eh eh aliviadas con con visitas a un profesional no está por de mal la revisión pero lo lo básico que es la luz está allí y cualquier riesgo mortal o crónico es desechado pregúntale a su mano luz que por qué la caída del cabello actualmente es el cuando hay una un dice que es la la parte energética eh que baja y es y es y es causa de de todo del estrés del del sí que es causa de todo ello pero no es no es algo significativo para la luz ok dile a Emilio que ponga su esposa ahí enfrente y me dice si ella es la misma esposa que tuvo en 1350 con ese percance que le hizo o esa situación que hizo que que este este draconiano alterar para que él tuviera esa vida con ella y que si es la esposa actual para saber si de ahí nace la separación actual con su esposa es la misma si es ella y y fue intervenida también por por este ente para que que por fin hubiera hubiera algo que le dijera que que si si eso se daba por hecho porque no lo realizaba o sea que daba igual que que lo hiciera entonces allí es donde ocurre la la situación de incómoda en la en otra intromisión en la relación ok entonces todo eso generó la separación actual y el sufrimiento actual separación de su esposa entre sus hijos si correcto y la y la y la estimulación de él también él tomaba o sea tomaba una especie de de alucinógeno en su época eh no es ya es licor ok pero antes era algo más fuerte o sea en el retorno en ese otro retorno si en el primer la primera de donde comenzó ok el asunto ahora verifica si en ese en esos humanos luz que liberamos está el humano luz de la esposa si ok ya está limpio Emilio si si él dice que está en perfectas condiciones dice que si todas las engramas fueron retiradas si esa era habían conexiones con con este con este o sea eran las que habían externas habían algunas ramificaciones pero todo iba adherido a la a lo que era como una especie de sarcófago y ya el lo último era llenar esas 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 profundas talladuras que habían en toda la extensión de su cuerpo ok está el humano luz de la esposa de la él si ok dile como le llaman su humano luz su mitar su mitar dimensión de la once once de su mitar que retire las engramas que tienen de conflicto de esa relación de todo lo que pasó allá del maltrato que le pudo dar bueno todo lo que pasó en 1350 en en la tribu azteca que la retira el día de hoy que retire todos esos dolores todas aflicciones y que retire esos dolores del día al día de hoy eso lo hace sumitar si es como si como si estuviera mandando corpúsculos de luz y y y y lo 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 pasaran de un lado a otro y saliera sale simplemente no no se ve sino que es como si se como si se que Juan Juan escuchas Juan si me estás escuchando vamos a hacer un conteo de 5 a 1 y despiertas 1 y da las exámenes de 1 a 5 inhalas exhalas 2 inhalas exhalas 3 tu cuerpo más despierto más despierto 4 4 2 inhalas exhalas ahora sientes abdomen hombros cabeza me sigues escuchando 1 estás despierto más despierto Juan si me estás escuchando estás despierto ahora haces conexión creo que se cayó la llamada no hemos eliminado ese repito y nos hizo fiesta esperemos Artiardi te lleva a ese lugar 1 2 y 3 cuando estés ahí medio dices si estás ahí estás en el momento en que es eliminado crossmark si alcanzaste a eliminarlo cuando salimos si fue estirado y quien lo eliminó Arti lo estiró mucho mucho y después lo soltó y es como que el impacto lo estiró parecía que lo hubiera estirado mucho como si hubiera estirado un kilómetro y luego soltó las dos las dos líneas opuestas y el impacto de una con la otra lo hizo desaparecer bueno ahí está en este momento Usmaltar de la dimensión 17 y está Sumitar el esposo el bueno luz de la esposa de Emilio Emilio como llama tu esposa Angélica se llama Angélica ok gracias ahí está Angélica y está Sumitar cierto si ok dile a Sumitar que proceda a retirarle las engramas de esa existencia 1350 al día de hoy por todo lo sucedido en la relación que repare todo el sentimiento en zona de corazón y en toda la parte superior cerebral límbica me dices como lo hace si hace como una si como si sacara el cuerpo de allí el cuerpo de algo muy similar a lo que tenía Emilio su esposo si una malla si no abre nada sino que retira el cuerpo y la malla se deshace ok y retira pero de su oído derecho algo también era la misma como un transmisor de ondas y lo 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 desabrocha lo muy parecido al sistema sí ese mismo sistema es lo que tenía allí esas dos cosas ok ahora le dices a Sumitar que retire la engrama sí la retiró con esa era la engrama que tenía por por fuera y que parecía tener ramificaciones y esas ramificaciones una engrama externa y también a la vez se comunicaba con una interna y las dos fueron salieron cuando sacaron el cuerpo cuando ya ya llorando implantes sí eso pasa como si hiciera como si envolviera como si la envolviera con la luz la envolviera como en un capullo y empezara a dar como vueltas las vueltas empezaron a subir la luz a volverla más intensa hasta que parece sí ya parece como si se hubiera fundido en ella pero no es ya sale y deja a la deja ya fortalecida y y y armonizada en su energía armoniza todo de su cuerpo y lo repotencializa muy bien pregúntale a ella que si bueno ahí está con su esposo dile que si le lo perdona y a él le pide perdón a ella y viceversa ambos se perdonan ambos se aceptan todo fue una vil un vil montaje por este reptil de diferentes retornos y que hoy hoy día ocasiones la separación de un hogar conflictos en la relación bueno multitud de problemas en la última también seguía interviniendo cuando decía que ella se iba a alejar o que se alejara sí seguía allí el sistema actuando pero pero sí quedan quedan algunos eh algunas vestigios de de la información es normal que en la mente que hoy impacte pues queda como la información eso no eso ya después de que haya conciencia de lo que pasó o es cuestión de que el tiempo repare las sensaciones que puedan negativas que puedan quedar en en ambos pero es cuestión del tiempo y del trabajo bueno sumitar limpia la casa de la esposa ya que ambos están en lugares diferentes y Usmaltar limpia la casa de Emilio me dice si encuentran algún tipo de portal entidad algún desencarnado hubo limpieza pero ahí todavía en cuál casa en la de donde están unos niños mira qué pasa ahí mira qué pasa ahí si hay algo que pasa con los niños en la casa y Artidanti y Usmaltar y Sumitar limpian ese lugar pero que nada y que interviera en la relación entre ella y él y sus hijos para que ese hogar vuelva a unificarse si es hay energía flotando y hay y hay una especie de como de lama o ok ¿qué la puso a él? no él él había había pegado algo ¿el draconiano o un sirviente? hubiera mandado a alguien a echar algo como como si fuera un fertilizante el sirviente y todo lo que se generó de los conflictos hubiera hecho que sobre eso hubiera crecido como si creciera un modo si es entiendo el sirviente que puso eso ya fue eliminado pregúntale a ti sí con la con la con la con todo lo que se hizo con el proceso que lo retiren ahora que dejen la casa limpia niños que verifiquen que los niños no tengan implantes y estén limpios no los niños son entidades muy puras y no la de salud no hay aunque ¿cuántos niños son? yo veo los veo como dos infantes dos infantes son dos ¿sí? ¿cómo se llaman? Juan David y Miguel Ángel y Miguel Ángel ya está limpia la casa Juan sí está acá debe al cuidante que ponga los dos humanos luz de los dos niños enfrente de ellos sí ok dame el nombre del de Juan del de Juan Almasar ¿cómo? Almasar 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 dimensión de la 14 14 ok y el de Miguel Sumitar ¿cómo? Sumitar Sumitar déjenme déjamelo por favor S U M I L T A R dimensión de la 12 12 ok limpia la casa y perfecto los niños sí ¿ves ahí la posibilidad de que ese hogar se restablezca? es un trabajo que hay que realizar trabajo es hay una base de luz y la luz es amor y hay que realizar un trabajo no dejar que 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 se baje la energía ni se baje la guardia porque también son líneas que son el amor también es algo muy delicado muy que se tiene que estar a toda hora alimentando sí y y en la y en el cuerpo tiene que haber o sea hay que tratar muy bien el cuerpo para que la mente también esté en armonía con el cuerpo y el ser de luz pueda encajar ok limpia la casa donde actualmente está Emilio ya está limpia ya está terminando sí ya ok muy bien muy bien ya están terminando ya están terminando ok déjame hablar con Usmaltar el humano luz de Emilio haz cambio ahora Usmiltar Usmaltar me oyes si como estás bienvenido bien Usmaltar como como te atraparon después de la intervención que hicieron por primera vez o o no fuiste liberado como fue eso en el 350 en el 350 el alejamiento de la lucha o sea el alejamiento de Emilio fui atrapado en ese en ese momento en esa separación ahí y es donde fui atrapado ok o sea que la intervención que le hicieron hace tiempo hace un tiempo un terapeuta no fuiste liberado no era sí me llaman por el nombre un nombre que no no acopla a mí o sea está buscando algo que no que no soy yo ese no eras tú otro nombre no Olmeca sí Al Olmeca ese no era no llegó una información errónea sí fue tergiversada ¿cómo la tergiversaron? por medio de ondas en medio de si se emite algo que es es real pero ahí son las ondas el sonido y viaja por ondas y las ondas son se pueden es decir en cierto momento hay otras que interfieren y llevan un sonido diferente del que viene es decir que fue engañado el auxiliar sí el intervenido sí ok me queda muy claro bueno ahora ahí está tu tu aspecto físico no sé si quieres decirle algo Emilio ok como 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 dices Usmaltar pregúntale espera un momentico Emilio deja que él te responde dime Usmaltar ok hay más luz que la repotencialización eleva eleva los niveles mucho más altos y y que se ha aprendido demasiado la separación va a ser nula aquí hay una unión que permanecerá y que lo llevará a un nivel mucho más alto una dimensión muy alta a la luz total ok me ibas a preguntar algo Emilio sí qué consejo para que ella para que permanezca él conmigo Inmaltar dice que qué consejo le das para que tú permanezcas con Emilio aunque tenga que se aleje la sociedad de consumo la sociedad de consumo se aleja de de mí forma obstáculos en el cuerpo es como si el cuerpo se llenara de alambres y no dieran espacio para que la luz pudiera entrar estamos hablando de alejarse de alcohol y de cosas que perjudican al cuerpo Inmaltar toda la sociedad de consumo es una red que amarra es una esclavizante tomar distancia con ella tratar bien el cuerpo el cuerpo se trata bien cuando se tiene una alimentación adecuada cuando no se meten venenos a ella toda la sociedad de consumo está ofreciendo venenos los venenos están siendo programados por estos entes todo todo el alimento es inoculado con venenos con preservativos con si esos preservativos fueran ingeridos aparte de un alimento el veneno podría matar una persona en días ok es un suicidio es una tenta es tentar contra el cuerpo contra la luz ok Osmaltar gracias por tu información déjame con Juan haz cambio ahora gracias Juan ¿me escuchas? Juan ¿me escuchas? si te escucho ok entonces dile a a su mano luz que le abra los caminos para que su economía despegue y esperemos su hogar ya sabemos que tienen que hacer un trabajo ambos en tus manos ya está Emilio hacer un trabajo con tu esposa con tus hijos de perdón de entender que todo eso que estaba ahí era a través de unos implantes que llevaban miles y miles de años hay bueno 20 retornos ahora enfocarte en el cuidado de tu cuerpo como lo dijo tu mano luz una mejor alimentación cada vez más sana alejándose del sistema de consumo aprendiendo a vivir siempre en el aquí y en el ahora eso es fundamental se logra cuando logras concentrar tu energía en tu cuerpo y no en el pasado ni en el futuro si te vas a una de las dos partes te desconectas y te implantan y o se alimentan de tu energía cualquiera en tus manos está que estos humanos luz que están en esos niños tan puros de Juan y Miguel pues comprendan lo que significa tener un humano luz que aprendan a alimentarse y todo esto de lo que acabo de hablar así que comienza tu nueva etapa con tu humano luz ya vimos que hubo un problema en la intervención pasada esto pues puede pasar y pues el humano luz lo dijo como ocurrió no es para señalar ni juzgar a nadie pero esta vez tenemos una intervención bien interesante que te data de 1350 en el periodo de Azteca así que a trabajar no sé si sentiste algo en tu cuerpo ahorita la intervención abre tu micrófono no pues aún siento unos dolores en el pecho pero no sé si será normal ok Juan pregúntale a Usmaltar si los dolores de pecho y cuerpo tienen que ver con alguna secuela de que quedó el implante o irán desvaneciendo con el tiempo ¿qué te dice? dice que que no que que somos que hay un cuerpo que hay un cuerpo un holograma y que hay una luz o sea la luz que la luz es una cosa y que el cuerpo es otra y el cuerpo después de tantos tantos años tantos siglos de intervenciones hay un puede haber algo de de carácter médico allí que haya que revisar la luz hace que esto no sea grave pero que no hay que bajar la guardia tampoco con lo físico así que hay que hacer tiene que y si hace necesario una repotencialización energética en su pecho o con lo que ya se hizo está bien si lo que hará falta es una un chequeo un chequeo si ok entonces te despides de los humanos luz de sus hijos de su esposa que ellos se encarguen en ese hogar de llenar ese hogar de amor para que se forme un magnetismo bueno energéticamente hablando y ese hogar se pueda restablecer ya sabemos que esto no es mágico que también depende del trabajo de la persona en este campo 3D hay que trabajar dentro de uno eso está muy claro bueno Emilio entonces enfócate en los fundamentos los fundamentos que ha enseñado el doctor William a trabajar enfocado en ese trabajo ya tienes tu mano luz retiramos engramas los manos luz de tu esposa y de tus hijos así que ya tienes en que trabajar en ese hogar para enseñarles poco a poco y con amor teniendo mucha paciencia todos estos principios y fundamentos perfecto bueno Emilio podemos publicar entonces tu video en youtube si 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 claro ok esto es muy bien bueno gracias ok Emilio gracias